Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy me van a acompañar en una travesía. Vamos a ir al concierto de Carlos Rivera en Guamantla. Entonces me van a acompañar a lo largo de toda esta travesía. Desde mi salida aquí en Chalco hasta Guamantla, Tlaxcala. Y pues, comencemos. Primero, tomamos un camioncito que nos llevaba hasta Apisaco. Pero en este transcurso, primero el camioncito que nos subimos no llevaba asientos disponibles. Todos estaban ocupados, así que nos tocó ir de pie. Y después, durante el trayecto, nos dimos cuenta que el camión avanzaba un poco lento. Esto era porque la autopista México-Puebla estaba cerrada. Tal vez había una complicación, un accidente o estaba cerrada por algún motivo. Pero el camión iba súper lento. Nos tocó aguantar un poquito más de tiempo de pie. Y ya. Después llegamos a los límites de Tlaxcala. Y ahí también otra vez estaba cerrada la autopista. Pero ahí ya teníamos asientos. Y 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 ya teníamos asientos. ¡Suscríbete! Salimos desde Chalco, un lugar llamado Los Cocos, como a las 4 de la tarde Y cuando llegamos allí a Tlaxcala eran como las 7 de la noche más o menos Y ya después llegamos a la central de autobuses de Apisaco Y de ahí ya, todo fue mejor ¡Suscríbete al canal! Después de la central de autobuses de Apisaco Tomamos el camioncito que nos llevaba a Guamantla Llegamos a Guamantla como a las 10 de la noche más o menos Y aquí les grabé unos clips de cómo se veía Guamantla en la noche cuando llegan ¡Suscríbete al canal! 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 En la mañana siguiente nos levantamos como a las 7 de la mañana Nos bañamos y todo Y nos fuimos directamente a la unidad deportiva allá en Guamantla Y allá llegamos alrededor como de las 8 de la mañana Y ahí estuvimos Y ahorita les muestro todo el proceso Y aquí va ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Estamos ya afuera del lugar de la unidad deportiva Aquí para accesar al concierto de Carribera aquí en Guamantla Hemos llegado desde temprano Son las 7.52 de la mañana Entonces estamos todavía esperando un poquito más de tiempo A ver qué más sucede Ya hay mucha gente Mucha gente formada Pero ahorita eso en un momento se los enseño Así que hasta aquí el reporte del momento Ok, ahorita nos vemos ¿Cómo están? Son las 12 de la tarde Desde 12 del mediodía Estamos todavía aquí en la fina de aquí En esta experiencia un poco diferente Estamos formados Somos de los primeros Por así decirlo El ciento setenta y tanto Y entonces Creo que puede ser Muy complejo la espera, ¿saben? Llegamos aquí desde las 8 de la mañana Son las 12 del mediodía Y el punto de acceso O la hora de acceso Es a las 5 de la tarde Y... Pues a ver A ver qué sucede Les puedo mostrar Al reverso A ver El punto de acceso Son las 1.33 de la tarde Estamos todavía aquí En el punto de acceso Han cambiado los dos accesos En la mañana Solo había un acceso Ahora hay dos Que es esta zona 1 y 2 Y donde estábamos Antes es la zona 3 y 4 Entonces va a empezar a llover Está nublado Pero se pronostica que hubiera Del 100% de probabilidad Entonces siente que va a llover muy fuerte Entonces más adelante En un rato más Les voy platicando más Hola, ¿cómo están? Son las 4 de la tarde ya Bueno, 4 y media Estamos afuera de la unidad deportiva Estamos en espera en los accesos La lluvia empieza a caer con más fuerza Pero No se detiene Esta emoción ¿Sabes? La emoción que sentimos Miren, sigue lloviendo actualmente Hay una pila enorme Enorme, enorme Todos estos son los que Intentamos tener acceso Al concierto de Carlos Rivera Creo que el vlog del día de hoy No sé cuánto vaya a durar Pero espero que dure Lo necesario Así que Ahorita nos vemos Allá adentro Y pues les sigo aquí Son las 4.30 Entonces vamos Ahí enfrente O de aquel lado Del otro lado Sí, pero de aquel lado Que no hay nadie Es lo mismo El estadístico está en medio Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde están? Están allá Allí están Bueno, pues en esta actualización Ya estamos dentro de El lugar Dentro de la unidad deportiva Aquí en Guamantla Entonces Ahora les muestro Y este es el escenario De Carlos Rivera Aquí en Guamantla Entonces Más adelante Vamos a Vamos a Más adelante Vamos a Bueno, les voy a mostrar Cómo se ve allá iluminado Más de la noche Cuando empiece el concierto Entonces Pues Más de empezar el momento ¿Vale? Después de acceder A la unidad deportiva Ya estábamos dentro El concierto Todavía tardó Un poquito más Comenzó como alrededor Un poquito antes De las 10 de la noche Inició con un acto Protocolario De inauguración De la feria de Guamantla Una coronación De una reina La reina de la feria de Guamantla Y posteriormente Ya comenzó El concierto De Carlos Rivera Y grabé unos clips Unos pequeños clips Para que Vieran cómo estaba el concierto Si no les grabé Un poquito más Es porque de verdad Disfruté demasiado El concierto Grababa esos clips Y después me ponía A cantar a todo pulmón De verdad Todo estaba pasando Muy muy bien El concierto estuvo increíble Fue mi primer concierto De Carlos Rivera Increíble El escenario Las luces Todo el show Fue increíble Todo el tiempo Valió la pena Y pues Disfruten aquí Esos clips Presidente Si nos hace el honor Ay que bonita Muchísimas gracias Muchísimas gracias No te cambio por ninguna playa Yo me quedo hasta el fin de semana Tú cobijas mis días más fríos Yo me quedo la vida contigo Yo me quedo la vida contigo Yo me quedo la vida contigo Estimados pasajeros Les habla su capitán, Carlos Rivera Gracias por acompañarme en este viaje Estamos próximos a volar sobre un cielo de emociones Disfruten el vuelo Listos para despegar ¡Suscríbete! 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 Tenemos un juego de puro corazón y de amor aquí en Huamantla Y nos calentamos todos juntos Es más, he de decir una cosa Ahí les va Yo no sé por qué nuestra música mexicana está inspirada mucho en canciones de dolor Nos encanta De todas las personas que hoy están aquí De todos nosotros Los que están allá arriba Y estar esta noche aquí es muy especial Muy especial Y esta canción Además de celebrar una de las tradiciones más bellas de nuestro país Que es el Día de Muertos Me permite poder celebrar el amor eterno Algo que nos enseña la tradición del Día de Muertos es Que si nosotros Recuérdame Hoy me tengo que ir y mi amor Recuérdame Recuérdame Si me da no voy a llorar Ella con su triste galgo me acompaña Fuimos sentenciados Dijeron Dijeron No creer en nuestro amor Nos inventaron Que tarde o temprano lo deberían terminar Cuando nadie pidió su aprobación Fuimos señal Fuimos señalados Fuimos señalados Como si fuera nuestra obligación Nos cuestionaron Mintieron sin ninguna restricción Nos atacaron Cuando nadie pidió su opinión Cuando nadie pedía su opinión Y aquí sigues tú Y aquí sigo yo Ignorando todo alrededor Dice Dice Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia Y que me toca la gloria Y alguien que espera el mar Me voy del suelo, del lugar donde he nacido Tal vez un día volveré, hoy Tantas ciudades por el mundo he recorrido Pero una me enseño a que Pues muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video del día de hoy Y pues también le agradezco mucho a mi prima Que nos invitó a este concierto Le agradezco mucho a Gabriel Que también fue una parte clave De este proceso en la espera de la fila Nos fue de gran ayuda Le agradecemos muchísimo, muchísimo También le agradecemos a nuestros tíos Que nos hospedaron en su casa Sí, les agradecemos de todo corazón Espero que hayan disfrutado el video del día de hoy Y que se le hayan pasado muy, muy bien Denle like aquí abajo Y síganme en todas mis redes sociales Como RickyRomoMX Y nos vemos en un siguiente video ¿Vale? Bye Chau 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 Gracias.